Muy buenos días amigos, nos encontramos aquí en Escarcega, Campeche, con el ingeniero Juan Pech, del rancho Tamán, creador de borregos, ¿verdad? De la raza Catadín. ¿Nos puede platicar un poco acerca de esta raza, de su rancho en general? Sí, mire, venimos de la ciudad de Mérida, Yucatán, nos dedicamos a la crianza de la raza Catadín. En esta ocasión traemos unos ocho sementales para la venta, y también manejamos ventas de primalas, de la misma raza Catadín. Estamos ubicados en el kilómetro 9.5 de la carretera Humán-Celestún. Esa es una característica principal que tiene esta raza, es una raza productora de carne. Entonces, al igual que es una raza productora de carne, es para mejoramiento genético en atos que se dedican a la engorra de borregos. Son muy prolíficos y tienen bastante rusticidad para el trópico, el sureste mexicano. ¿Cuántos años ya lleva de experiencia creando esta raza? ¿Y qué le recomendaría a la gente que quisiera empezar a criar ese tipo de animales? Sí, mire, el rancho tiene más de 25 años dedicados a la crianza de la raza Catadín. Pues como experiencia personal y dedicada más que nada a los productores que se dedican a producir kilos de carne. Volviendo a lo anterior, es una raza muy rústica, se adapta rápido al medio, es prolífica. O sea, partos de, estamos hablando de tres partos por cada dos años, con 1.5 crías. O sea, partos gemelares o hasta triples nos ha dado esta raza. Bueno, pues miren, muy buena información amigos de la región. Les invitamos a que si quieren aprender a crear ese tipo de razas, las recomendaciones, todo el manejo de estos animales. Pues sigan también al pendiente de nuestras redes. Vamos a obtener información sobre ese tipo de animales, no solamente de ganadería. ¿Alguna recomendación que nos quieran hacer para nuestro público? Sí, mire, pues invitarlos a que se dediquen a esta actividad que es bastante noble. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Seguimos en su canal Agroregión. No le cambien. Agroregión. Agroregión. Gracias por ver el video.